Tekashi y Yailin fueron sacados de aquí de Puerto Rico por cuestiones de seguridad. Anuel reacciona con gracia ante la expulsión de Tekashi y Yailin en los premios. Escándalo en Miami. Anuel se presentó en una famosa discoteca, pero su entrada no fue precisamente como la de una estrella, sino como un torbellino de molestia y controversia. Anuel, ¿estás listo para esta noche? Ok, ok, ok. El cantante llegó en una camioneta blindada rodeado de su equipo de trabajo y seguridad, pero al ver a la prensa su mal humor se hizo evidente. No quería saber nada de cámaras. A pesar de su incomodidad, un reportero valiente se acercó para hacerle una poderosa pregunta. Anuel, Anuel, se dice que sacaste a Tekashi de Puerto Rico, Anuel. ¿Cómo te hace sentir que Tekashi? Se dice por ahí que te eres tú. Pero en medio del tumulto todos querían hablarle y fotografiarse con él. Se armó esa farrancho. Los reporteros fueron rápidamente apartados del lugar mientras Anuel caminaba rodeado de su nueva novia y su séquito de seguridad. Y es que prácticamente los botó del lugar. Parece que todos quieren un pedacito de él y hasta una fanática logró subirse a su camioneta para estar más cerca. ¿Cómo se siente Anuel sobre todo este rumor de que si la causa de que Tekashi no pudo cantar ayer tenga algo que ver con él? Pero esto no es todo. En Puerto Rico, las autoridades del Coliseo, donde se celebraba el evento Premios Juventud, también decidieron que Anuel no podía cantar. Respaldados por una mujer del gobierno y Univision, también estuvo de acuerdo. Y la seguridad, sabemos todo que es lo primero, entonces al final tomamos la decisión junto con lo que recomendó todo el mundo. Los obligaron a irse de Puerto Rico, la seguridad lo llevó y ellos se fueron. La polémica está en su punto máximo. Anuel no deja indiferente a nadie y su presencia causa admiración y controversia por igual. ¿Qué más sorpresas nos deparará el polémico cantante? Estaremos atentos a todo lo que ocurra. Pero bueno, en otros temas te cuento. Danilo Carrera causa el rechazo de Camila Cabello en Premios Juventud. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.